Agradecer al Ministro de Seguridad, la persona de la doctora Segura, Ministro de Seguridad y el licenciado doctor Jalil, gobernador de la provincia, quien ha confiado en tan importante desafío y responsabilidad en mi persona y así también quienes me van a secundar, porque esto simplemente va a ser una cara visible, pero quienes me acompañan formamos un gran equipo y estamos capacitados para iniciar este nuevo camino. ¿Cuál es la impronta que le va a poner a usted de su persona a la policía? Desde ya, trabajar con el tema de la modernización, tecnología para la institución y sí exigir al personal policial que estén basados en su trabajo, en la honestidad, responsabilidad, compromiso, justicia y sobre todo respeto a los derechos humanos. ¿Cómo van a planificar teniendo en cuenta que ha crecido la inseguridad en este tiempo? ¿Hay alguna idea? Ya tenemos, estamos trabajando y como primera medida nos vamos a juntar con quien me secunda para analizar estrategias y planificación para lo que acabo de mencionar. ¿Los policías que acaban de salir de la escuela de cadete van a estar prontamente en las calles? Seguramente, seguramente, de eso se trata, así que necesitamos gente en la calle, así que es sentarse a darle la ubicación que estamos necesitando en este momento. Bueno, usted ya viene desempeñándose dentro de la fuerza, viene trabajando también con el equipo de conducción que se va. ¿Cuál es el mapa, dentro del mapa del delito, cuál es lo más preocupante en este momento? ¿A dónde tienen que atacar de forma urgente? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que analizan? Bueno, sí, yo me vengo desempeñando como jefe de la Unión Regional, estoy al tanto de la situación. Creo que la provincia de Catamarca necesita una impronta, como le decía él, de empezar ya, ya trabajando y estoy al tanto del índice directivo, pero se viene trabajando y voy a transmitir tranquilidad a la ciudadanía, que tengo el respaldo y estoy seguro con la capacidad de quienes me secundan para poder revertir la situación. Gracias. 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 Gracias.